En comunicación con el economista Luis Seco. Luis, ¿cómo le va? Sergio Rosso lo saluda aquí en Ecomedios. ¿Qué tal, Sergio? Gracias por llamarme. No, al contrario, siempre es un placer para mí hablar con usted. Luis, el tiempo en radio es tirano, entonces por eso me apuro, nada más que por esa razón. ¿Qué es lo que ve de la economía hoy? ¿Qué está haciendo bien el gobierno según su mirada? ¿Qué cosas le generan dudas? ¿Y cómo cree que sigue esta historia? Muchas preguntas en una, pero quiero aprovechar su expertise. Primero, tratando de hacer un balance objetivo, lo primero que tengo para decir es que tenemos por primera vez en mucho tiempo un gobierno que quiere resolver problemas. Y tal vez la duda esté en su capacidad para pasar del discurso a la práctica, esa resolución de los problemas. Mi sensación es que tal vez el presidente y su ministro de Economía hayan empezado a ponderar de otra manera la gobernabilidad y la necesidad de hacer política, lo cual es bueno porque puede aumentar las chances de que se pueda llevar a la práctica el cambio de régimen, pero también puede convertirse en un interrogante o generar alguna duda respecto de si seguirán tomando medidas antipáticas, digamos, que son muchas de las que todavía están pendientes, ¿no? Porque vos fíjate que ya esta semana tuvimos algún adelanto con el tema de la postergación del aumento tarifario del gas y del transporte en el AMBA, del gas a nivel nacional y del transporte en el AMBA, y alguna idea de que tal vez se demoren también algunos encendamientos de precios que todavía quedan a hacer en materia de energía eléctrica. Así que, digamos, eso a mí, digamos, te digo, una de cal y una de arena, nunca supe bien cuál es cuál, pero... Claro. Pero básicamente me parece que tenemos por delante una gran dosis de incertidumbre que después de todo también tampoco hay que ser honestos, ¿no? Porque cuando se especulaba con un eventual triunfo de Javier Mirey, acordate que toda la discusión giraba en torno a ¿podrá hacer lo que dice que quiere hacer? Totalmente. Totalmente. Estamos ahí y no nos debería llamar a sorpresa, pero bueno, ya van 100 días de gobierno y acordate que era un presidente que decía que iba a ser todo muy rápido porque sabía que si se alarga demasiado esta etapa en la cual los costos son perceptibles, pero los beneficios siguen siendo potenciales, se corre un riesgo de que la opinión pública progresivamente deje de apoyarlo, ¿no? Bien. Estamos hablando con el economista Luis Seco. Luis, usted planteaba alguna duda sobre la postergación de esos aumentos. ¿Por qué cree que se dan estas postergaciones? Mirá, inicialmente algunos pensamos que había algún error, digamos, si querés, en términos de, no, de robar, pero viste, aprendizaje ya me voló, ¿no? Siempre se tarda en aprender cómo llevar adelante las cosas. Podría haber algo de eso en las demoras. Ahora me parece que hay algo más porque, ya te digo, yo creo que el gobierno empieza a ver alguna señal de preocuparse por mantener a la opinión pública de su lado y, bueno, el golpe que todavía no se vio, ¿no? Porque recién ahora empiezan a llegar algunas de las facturas de luz. Va a ser bastante duro el incremento, sobre todo, a nivel del comercio mineralista y las pymes y en algunos niveles de consumidores que no estaban acostumbrados a pagar la tarifa plena que ahora van a empezar a pagar también parte de esa tarifa. Entonces, digo, entonces por ahí esta idea de que marzo iba a ser duro, bueno, dejar, mejor dejar para más adelante. Ahora eso tiene un costado negativo, ¿no? Que es lo que es bueno para la tasa de inflación de hoy puede ser malo para la tasa de inflación de mañana. Y es el tema que a mí me hace un poco de ruido, ¿no? Luis, ¿ve alguna dificultad de implementación en el plan económico o no pasa por ahí? Como te decía antes, todos los gobiernos les llevan un tiempo a aprender. Bien. Y este es un gobierno por ahí con menos equipos técnicos acostumbrados a la gestión pública, con lo cual es lógico que les lleve un poco más de tiempo a aprender a gobernar. Y después en la implementación creo que cabe mucho... Mirá, esto era un cambio... El gobierno tenía la voluntad y un diagnóstico correcto. ¿Qué era el diagnóstico correcto? Que la Argentina necesitaba una hoja de ruta donde había un programa de estabilización, una pata que era la estabilización y la otra pata que era la reforma estructural. Hoy la reforma estructural está con un gran signo de pregunta, no sabemos bien cuándo arranca, si habrá o no alguna posibilidad de aprobar las leyes, de que no se caiga el DNU, si el pacto de mayo sí o no, mi ley que en las últimas apariciones públicas dijo bueno, por ahí podemos esperar el año que viene. Pero toda esa duda le pone un signo de duda a un programa de estabilización, a un cambio de régimen que necesita de las dos cosas, de políticas macro, o sea, del ajuste fiscal monetario y cambiario, y del precio negativo, perdón, y de la reforma estructural. Entonces, es como que por ahora es un programa rengo, ¿no? Bien. Le voy a hacer la última, agradeciéndole mucho su tiempo como siempre. ¿Cómo analiza la economía en términos cambiarios? Yo creo que el apretón monetario ha hecho que obviamente la brecha se achique, que el Banco Central pueda comprar divisas. Me parece que, digamos, la mayoría de los argentinos ya empieza a percibir de que tal vez este precio del dólar, todos los bienes en pesos están demasiado caros y que hace falta un ajuste y cambiario en algún momento. El presidente y su ministro se empeñan en convencernos que no, de que no va a hacer falta de esa corrección. Cambiaría, pero yo siempre recuerdo lo mismo que había dicho Caputo, ni bien asumió en tres o cuatro entrevistas. Las primeras entrevistas públicas dijo, bueno, en marzo, abril, vamos a ver dónde estamos y ahí haremos alguna nueva corrección y lanzaremos el programa. Eso se cambió después para mayo-junio y ahora se está estirando para el último trimestre del año. Entonces digo, me parece que hay ahí pendiente una nueva corrección de algunos precios, creo que es clave el tipo de cambio y me parece que el mercado en algún momento va a empezar a descontar esa situación. Según su mirada está un poquito retrasado, ¿debería tener ahí algún acomodamiento? Yo creo que debería haber un sinceramiento. Después que el mercado lo ponga donde quiera, pero es difícil que la economía arranque con el CEPO y con estas dudas sobre el tipo de cambio. O sea, es un precio clave de la economía. Yo siempre cuento, si vos en un Excel analizás un proyecto de inversión y te dicen, bueno, ¿cuál va a ser el precio de tu producto? Y la verdad que no lo sé. ¿Cuál va a ser el costo laboral? Y la verdad que no lo sé. ¿Qué impuesto vas a pagar? Y la verdad que no lo sé. ¿Cuánto va a ser el tipo de cambio al cual me vas a poder girar la divisa? Ahí, ¿también? Tampoco lo sé. Entonces, viste, decís, bueno, para un poquito, frenemos. Entonces, estamos en una etapa, viste, donde todavía hay muchas incertidumbres. Si bien es cierto que el Excel soporta cualquier cosa, a la hora de concretar inversiones, tenés que tener de dónde anclar las expectativas. Y me parece que las expectativas todavía están como pensando de que este ajuste, este programa, tiene muchas cuestiones que son coyunturales o transitorias. Bien, clarísimo, Luis. Como siempre, le agradezco muchísimo la comunicación. Hasta pronto. Luis Seco, economista, aquí en Rosca y Casta. Nos estamos yendo, queda un minuto. Yo le quiero agradecer.